¡Suscríbete al canal! En teoría debería ser... ¿Qué es al sur? Vale, a ver. Tampoco vamos a utilizar tanta cura, supongo. El de abajo a la derecha, supongo que es, ¿no? Yo si pulsaba el R1 me abría el mapa, pero no me ha gastado objetos ni magia. No voy a decir nada. Gracias, kid. Ahora toca ir a la mansión de Doga. Sí, 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 sí. Nos lo vamos a pasar muy de puta madre. ¿Es aquí? No tengo ni puta idea. ¿Por aquí? Aquí no hay nada. Oh. ¿What? Es peleas aéreas. Pero hay camino de arriba. Ok. Mira, lo he encontrado rápido. Es verdad, a Ingus ya lo podemos cambiar a monje, pero creo que lo voy a dejar tal cual. Modragontino y ya está. 6.74 daño. Pues correcto. El vikingo eso sí no hace nada de daño. Oh, que atacado es ese. Nivel de trabajo de arca aumenta y el de Ingus también. Creo que lo voy a dejar como dragontino verdaderamente. Me va un poco igual. Mansión de Doga. Vale. Antes de entrar aquí y tal, vamos a guardar. Vamos a hacernos el favor. Vamos allá. ¿Quién se atreve a entrar en la mansión del gran mago Doga? ¡Apresadlo! ¡Kupo! 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 ¿Cómo te apresan unos moguri? ¿Han hecho algo? Creo que no seros, ¿no es así? Vaya, los guerreros de la luz. Al fin habéis venido. Tengo algo que contaros. El que está invocando la oscuridad no es otro que Sande. Sande, une y yo éramos los aprendices del gran hechicero Noah. Cuando Noah murió, une... Nos concedió sus poderes. A mí el de la magia, a une el del mundo de los sueños y a Sande. A Sande el de la mortalidad. Por supuesto, Sande no quedó satisfecho. Hizo que la oscuridad cubriera el mundo y después detuvo el paso del tiempo. Los planes de Sande consistían en parar el tiempo para así evitar su propia muerte. Pero entonces aparecisteis vosotros para restablecer el orden temporal. Ahora Sande trata de parar el tiempo de nuevo. Vamos, debéis ayudarme a detener a Sande. Correcto. Tenéis que acompañarme a la cueva del círculo. En mi habitación hay un pasadizo secreto que conduce a la cueva. La vela de la pared abre la puerta secreta. Antes de nada vamos a salir. Vamos a volver a guardar. Porque así, cuando carguemos, no tenemos que comernos de nuevo la cinemática. Big Brain. Big Brain. Bienvenidos a... Oh, vale. Taka. La herrera. No sé si os lo he contado, pero se dice que hay una herrera legendaria que vaga por el mundo. Se rumorea que arregla también las cosas que después parecen nuevas. Vale, quiero ver una cosa. Mención de Doga. No va por aquí. Vale, vamos a entrar por aquí. Cuando el maestro Sande se fue, dijo que estaba enfadado porque el gran hechicero Noa solo le había conseguido la mortalidad, cupo. No, interesante. El maestro Doga dijo que el continente flotante fue creado por las destructivas holazos de oscuridad invocadas por el maestro Sande, cupo. Pero plus flu... Hostia, 10.000. ¿A dónde va? Aero plus. Prisa está muy bien. Relax. Cura plus. Lázaro, vale. Limbo, me da igual. Bio debería darme igual. Pero plus flu... Debería comprar pero plus flu... Y probablemente prisa. Aero plus también está muy bien. Pero de momento necesitamos más pasta, supongo. Lady Una duerme en el templo del sur... Al sur de Saroni y protege al mundo de los sueños, cupo. ¿Podéis llamar al Chocobo Gordo en la sala de la derecha? ¿Usa de las verduras quizás, cupo? Maestro Doga, ¿váis a la cueva del círculo? Ese lugar es muy peligroso, cupo. No vayáis, cupo. La cueva del círculo está conectada con el mundo de la oscuridad. Por eso está plaga de monstruos de ese mundo, cupo. El agua mágica de esa olla restablecerá vuestra vitalidad y PM, cupo. Para usar el libro mágico que está sobre la mesa... Usa el libro mágico que está sobre la mesa para resucitar a tus amigos, cupo. Vamos a curar. Y supongo que se refiere a esta vela, ¿verdad? Vamos, ¿por aquí? Oh. No. Este agujero conduce a la cueva del círculo. Como veis, hay que ser muy pequeño para entrar por él. Bueno. ¿Puedo quitarlo? Dime que puedo quitarlo. Bueno. Como vamos a estar lejos igualmente, creo que lo mejor es hacer esto. No vamos a tener defensa de ninguna manera igualmente. Porque memes. Así que básicamente lo que queremos es esto y queremos... Que tú no tengas... Bueno, claro. Pero aquí solo hay bichos débiles a la magia. Ya. Pero claro, sigue siendo un problema. Vamos a ver. Vamos para adelante, supongo. ¿Esto qué es? Minotauros. Que son... Demon Horse, ¿no? Vale. Esto va a ser una putada, verdaderamente. Porque es que no hago nada de daño, ni nada. Y provocar creo que no va a funcionar para nada. Nice. 300 de daño. Tienen 700, así que no es para tanto. Pero no, nada. Para, 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 pa, 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 pa. Pues... No sé qué hacer con Ark y con... Ningú. Porque... Causa daño de elemento. Supongo que no pueden utilizar ningún objeto, ¿no? Pues nada. Supongo que tendré que defender ya esas historias. A ver, supongo que Ark igualmente defienden más con provocar, ¿no? Imagino. Espero. A lo mejor no. A lo mejor lo vuelan, pero... Qué pereza me da esto, tío. No sé si tengo que estar delante para utilizar provocar bien. Pero es que estar delante hace que reciba más daño igualmente. Así que... Vale, no. Funciona igualmente. Ok. Vale. Mira el daño que van a recibir. Nice. Vale. Vale, por lo menos eso. No tenemos que estar delante que supongo que me vale, ¿no? Pero... No parece haber nada. Vale. Vale. Bueno, el ataque preventivo me mola. Gracias. Tío, es que no hacen nada de daño tampoco. Es súper estúpido esto. ¿Saltar a algo? No sé. Yo voy a probar. Supongo que no voy a hacer nada de daño. O sea, me imagino que tienen demasiada defensa física y que solo les afecta la magia o algo por el estilo. No lo sé. A lo mejor es por... Por... Por cómo son los personajes. Ojalá. Uno de daño. Totalmente lo que necesitábamos. Eso sí. Estoy ganando una barbaridad de experiencia. Mil y pico de experiencia. Aquí es una burrada. Vale. Aquí es lo mismo. Si ir para la derecha. O sea, ¿cuánto tendremos para subir de nivel? ¿Con 1500 o algo así? Corcel demoníaco. Debería defender más que otra cosa. Estas son las peleas que me gustan. Fulgor. Vale, pues nada. Como tú quieras. ¡Wow! Ok. Sabía que Fulgor iba a hacer daño, pero no me esperaba 5300. Bueno, no me da tanta pereza, verdaderamente. Estando dentro, ya menos pereza. Como bueno. No sé. No es para tanto. O al menos... Es que no te hacen nada de daño. Y los... O sea, los matas súper, súper rápido. Nice. Está roto. What the fuck? No sé por qué es tan exagerado igualmente. Quiero decir... Entiendo que quieran que haga daño y todo el rollo, ¿no? Porque... Meme. Cero de daño. Y llevo lanzas eólicas, que en teoría estos bichos son débiles al viento. Ya, no hago nada. Entre minimal y demás y el sitio, entiendo yo. Ya, pero igualmente 5300 para enemigos que tienen 700 es un poco innecesario. Verdaderamente. Mucho meme. Y otra pelea. No, pero igualmente es bastante fácil esto. Al menos de momento está siendo muy fácil. Espero no tener ningún jefe. Estaría bastante bien. Y otro fulgor. Nada, Doga está roto. Nos quiere ayudar a base de fulgores. Yo 454 de daño ahí con Aero. Porque por algún motivo, cuando tú seleccionas a varios enemigos y uno de esos enemigos muere. La magia se queda... O sea, sigue haciendo daño a ese enemigo, aunque solo sea uno. Como si se lo fuese a hacer a varios enemigos a la vez. Lo cual me parece bastante estúpido. Pero bueno. Por cierto, esta dungeon es probablemente la peor dungeon de la historia. Son literalmente tres pasillas a la derecha. Final Fantasy 3, more like. Final Fantasy 3e. Buen humor. Cof, Cof. Debemos darnos prisa. Mi bala se acerca. Lanzaré un hechizo sobre vuestro barco para que pueda sumergirse en el agua. El Nautilus ya puede sumergirse en el agua. Dirigidos al sur de Saronia. El Templo del Tiempo ya se ha sumergido entre los pilares del cabo de los cuernos gemelos. Vamos a ver. El Templo del Tiempo ya se ha sumergido entre los pilares del cabo de los cuernos gemelos. Allí encontraréis el Laut de Noa. Sé dónde está. ¿Para qué sirve el Laut de Noa? Un Laut mágico cuyo sonido puede alcanzar incluso el mundo de los sueños. Debéis usarlo para traer a uno de vuelta al mundo de los sueños. Ahora usaré el círculo para ir al espacio interdimensional y encontrar la llave de Eureka. Vuestra misión es despertar a uno y conseguir un antiguo marco llamado El Invencible. Ahora daos prisa. Os teletransportaré al exterior. Saludad a uno de mi parte. Adiós guerreros de la luz. Nos veremos de nuevo. No entiendo el guión ahí, pero vale. Vale. Vamos a revertir Minimalia. Vamos a guardar. ¿Cuánta pasta tengo? 18k. Bueno. Ahora básicamente podemos como tal sumergirnos. Como estaba diciendo. Y el rollo es que al estar sumergido. Básicamente es que utilizar buceo en Pokémon. Es literalmente lo mismo. A ver. Lo digo de meme, ¿no? Pero bueno. Puedes bucear básicamente. Estos señores pueden ir adelante. Pero bueno. Así que podemos ir bajo el agua. Y tenemos que ir al templo del no sé qué. Al templo del tiempo, creo. Algo de eso. En fin. Cuando vayamos para allá. Creo que esa es la zona donde farmeas. Principalmente en este videojuego. No hace falta tirar magia. Whatever. Que ataquen. Estoy mirando un poco. Porque dice... Vale. En el siguiente dungeon. Vale. Whatever. Historia. Básicamente. Para que se hagan una idea. El siguiente sitio al que tenemos que ir. No sé si puedo sumergirme en cualquier momento. Vaya. Me puedo sumergir en cualquier momento. Y no vemos absolutamente nada. Curioso. Siguiente sitio. Está aquí arriba. Menos mal que puedo abrir el mapa sin tener que utilizar mapa. Esto. En teoría. Si bajamos aquí. Pum. En cualquier sitio donde no haya terreno. Hay cosillas por ahí escondidas. En el agua, dice. Vale. Tenemos el templo este, ¿no? Dice... Bla 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 bla. Para llegar a la simulina rural, utilice el lado izquierdo del continente. Con tu luz de agua. Si estás en la parte izquierda del continente, verás un pascadre. Vale, ¿cuál es el continente De... De Dalg? El continente de Dalg es el de allá, ¿no? Si, en la profundidad, sí, seguro que hay algo Vale, vamos para allá Entonces, quita 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 Si vamos Por aquí Así, más o menos Venimos por acá, supongo Exacto, vale Tienen que estar delante, voy a avanzarlos ya directamente Por suerte todos los bichos de agua y tal Tienen debilidad al electro Me gustaría que en... En los videojuegos Estos Tuvieses electro y también tuvieses agua Para hacer daño a los bichos de electricidad Pero no, es como que la electricidad es débil al viento O algo así No, en verdad es como que el viento es débil al viento Es una cosa muy rara, tío Y no la comprendo Pero, yo que sé, en Final Fantasy 10 es muchísimo más fácil En el rollo elemental Porque tiene... Bueno, y creo que en el Tactics también, ¿verdad? Que tiene... Tiro, hielo Que cada uno es el contrario Es decir, si ves un enemigo de hielo le tiras piro Y si ves un enemigo de fuego le tiras hielo Y luego están agua y electricidad Vale Vamos por aquí Vamos a guardar Y vamos a entrar aquí Entonces Esta villa se llama Doga Esta es la aldea de Doga Todos los hechizos que aquí se venden son de origen ancestral Pero han sido puestos al día por el maestro Doga Aquí tenemos Piro Plus, Hielo Plus, Electro Plus Omnicura Teleportar y Luz Que son de nivel 3 Que deberíamos tener todos En uso 2 Ok No sé por qué tengo 2 en uso Pero vale Eh... Huida, Escarcha, Ardor, Centella, Hyper Invocar el Chocó, Shiva, Lamu y Friti, Titán Electro Plus Plus Masacre, Bloqueo Este es... Ah, vale, ya lo tengo Cura Plus Ah... Coraza y Lázaro Que también los tengo Ah... Vale Petra Plus Temblor Drenaje Omnicura Plus Espejo Y Esna Esna es súper caro, tío Piro Plus Plus Bio Limbo Aero Plus Aero Plus Prisa Relax Cura Plus Y Lázaro Vamos a comprar Prisa Porque creo que viene bien para Ingus y tal Y voy a comprar Piro Plus Plus Porque no lo tengo en uso tampoco Si hace falta farmear Guiles Si hace falta farmear Guiles Farmeamos Guiles Ahora no pasa nada Después de lo de ayer con Nier Automata ya me da igual todo Aprendemos Prisa Perfecto ¿Y tú qué nos vende? Petra, Yellow Plus Flu, Paro, Libra, Muti y Kung Fu Ya está Te venden básicamente toda la magia que hay Bueno, no toda, toda Porque creo que... Bueno, no sé si debería haber más Pero bueno, te venden más o menos la magia que puedes encontrar hasta el momento y tal Y está bastante bien A todas estas voy a curar un momento No es mal que ya puedo utilizar cura con todos, tío Entonces Entonces Debería estar todo Así que lo siguiente son las catacumbas de Saronia Vamos Yo qué sé Por curiosear zonas Porque me da un poco igual, la verdad Creo que no puedo salir No, no puedo salir por el aire Así que ¿por qué no? Sí que es verdad que estoy viendo que son niveles 32 Así que quizás no me apetece mucho ir Vale, quizás me apetece un poco más ir a otras partes primero Porque se ve un poco chungo todo eso Estoy viendo que son niveles 32, 32, 32, 36, 41 No gracias, no me apetece Que tiene un jefe y todo interesante Luego está la cueva hundida o algo así Que se llama Pero el recomendado está entre el 25 y el 30 Dicen Un segundo No, atrás no Pero son 35, 38, 41, 41 Así que quizás no me apetece Vale, pues supongo que tendremos que ir al Templo del Tiempo Que es lo que me están mandando a ir, ¿verdad? Vale, para ello voy a tener que farmear un poco Un poco, no mucho Pero voy a tener que farmear al menos un poco Porque estoy a nivel 27 Y me están recomendando niveles 30, 31 Yo supongo que con estar al 39 o algo así debería estar bien Pero recuerdo que el Templo del Tiempo era bastante... No chungo O sea, lo chungo verdaderamente aquí Más que otra cosa era las peleas Que juraría que las peleas eran un poco molestas Pero no sé A lo mejor soy yo que estoy recordando cosas que no son Aún así, como digo No me cuesta nada estar farmeando un rato Así que whatever Y además necesitamos quiles y todo el rollo Para abajo Hay varias formas igualmente de hacer esto Podemos farmear dentro del propio Templo del Tiempo Lo cual es un poco raro Pero poderse se puede O podemos farmear fuera del Templo del Tiempo Que, en fin Poderse se puede Depende de cuán difícil vayan a ser las peleas aquí Porque, en fin Farmear con estas peleas Para que estas peleas no sean complicadas Me parece un poco estúpido Pero, en fin No sé He nacido imbécil, supongo Así que voy a comprobar Cuán difíciles son O cuán duras son, verdaderamente A ver, si solo hay un bicho de estos Da igual, ¿sabes? Porque me lo debería cargar súper fácil Pero hacen mucha pupa Eso es mucha pupa sobre Arca ¿Qué es esto? Dira Dira es un bicho Que tiene 5.000 de vida Se vila el viento Por cierto Así que, yo qué sé Podemos ver Yo qué sé Electro Plus Plus Vamos a ver cómo funciona esto Y vamos a tirar un Aero Tengo Aero Plus No compré Aero Plus Vale Pues tiramos un Aero Aquí seguimos provocando Y aquí seguimos atacando Y ya está En verdad debería saltar Que creo que hago muchísimo más daño saltando Que atacando, per se Pero bueno Como tiene la debilidad de las lanzas Y todo el rollo No es mal que ha atacado al mismo sitio Pues está bien Igualmente, ¿no? 572 Lo que pasa es que tiene pocas defensas Verdaderamente 1483 Está roto este bicho A ver la animación Bueno No es lo mejor del universo Pero es de sencillo ¿Cuánta experiencia me da esto? 820 puntos de experiencia Renta muchísimo más salir Porque aquí he perdido muchísimo tiempo Farmeando Y renta muchísimo más salir Me encanta como sales Y te metes al Nautilus directamente ¿Sabes? En fin Vamos a farmear un ratito nada más Simplemente para subir al 30 O algo así No voy a intentar subir tampoco Muchísimos niveles Pero No sé Para que Para que luego no me pasen tonterías Con jefes De estar diciendo Es que este jefe Es que Porque soy imbécil Así que Farmeamos Lo hacemos tranquilito Y ya está